Música 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 Que el alma me partiría si supiera Música Que ya nunca pisare su vida en vez ya Música Música Soy una tierra hermosa y en soledad Música Del brillo de la fe y de la fe y de la fe y de la fe y de la fe Música Donde su buena fe es donde verás Música Donde encontré amor por la primera Música En ese lugar nací en la tierra Música En ese lugar morir jamás quisiera Música El alma me partiría si supiera Música 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 Música